bueno amigos seguimos desde mayacoa aquí disfrutando de unos torneos amateurs más importantes de la región diría el más importante recuerden que es el latino american amateur championship que es organizado por tres gigantes del golf que sería el usa que es la asociación de golf de amateurs de eeuu y el rna que es la parte de europa y el club de donde se juega el máster augusta este en realidad es un privilegio para nosotros estar por acá recuerden que el esfuerzo de costa rica de la federación de nosotros por estar acá es porque estamos tratando de mostrar interés para que este torneo se haga en costa rica bueno vamos a los números hoy primera ronda tenemos 108 jugadores recuerden que este campo de golf pues de greg norman par 72 originalmente pero se hace para este torneo par 71 el campo fue construido en el bueno inaugurado en el 2007 y se ha jugado varios eventos acá está ubicado directamente en la ribera maya en cancún méxico fue diseñado como ya dijimos por greg norman y es la sede del mayacoa golf classic que es un torneo profesional del pga y es el primer pga tour jugado fuera de eeuu vamos a mencionar que este campo el course record ahorita es de 11 o el par bueno bajo el formato de 72 el core record fue consumado por roland thatcher en el 2008 en el mayacoan open casualmente en ese evento bueno vamos a hablar acerca de qué es este campo de golf consideramos que definitivamente los primeros nueve hoyos son más fáciles aunque tenemos el hoyo 12 el hoyo 9 que son bastante complicados sobre todo cuando van hacia el mar tienen dos pares tres junto al mar que es el 4 y el 15 definitivamente la vuelta del 10 es muy retadora se juega mucho hoyo contra el mar todo lo que va hacia el mar tiene un problema de este viento porque la brisa es constante el mar caribe y golpea directamente esos hoyos entonces tenemos muy difícil el 202 yardas el hoyo número 10 hablamos de que el back nine este del hoyo 10 en adelante es bastante complicado hoy hoy eso es un par 3 muy largo 202 yardas con un hazard pronunciado a la derecha y es muy difícil es un hoyo que es bastante retador otra de las cosas es los canales que ustedes ven detrás mío y rodean prácticamente todo el campo de golf es agua cristalina subterránea muy bonito y complica los hoyos ahí juega el hoyo 11 a pesar de que es un hoyo de 360 yardas muy cerrado casi no tiene ferro y después vienen los peores que es el 12 13 y 14 contra el mar son hoyos muy complicados de mucha estrategia y mucha distancia a pesar de que se dice que es uno de los campos más pequeños del lac mide 7 mil 3 yardas si lo comparamos con conchar que tiene 7 mil 21 yardas o con hacienda finilla que tiene 7 mil 200 podemos decir que si que es un poco más pequeño pero en realidad es un campo muy muy complicado de mucha estrategia hay que pegar ferroys para hacer score aquí y hay que pegar de largo también después tenemos el hoyo 16 que es infinitante a pesar de que es viento a favor es muy angosto y tiene el canal al lado izquierdo que lo rodea y el lado derecho un hazard todos los tiros casi muchos de los hoyos tienen esa característica hasta la derecha y a la izquierda ahí se pega un híbrido de 220 yardas pero hay que pegar el ferroys si no estás en problemas bueno entonces los dos premios aparte de ir a augusta es ir al al torneo de amateurs de europa y al u.s. open también de amateurs de eeuu además el segundo lugar a los que te queden en segundo lugar este van a las etapas finales de clasificación para el u.s. open y el open que es el abierto de europa que muy interesante y bueno buenos premios acá en este torneo que es desde el campo del camarón en la latinoamérica 2020 vamos a comentarles cómo se eligen los jugadores tenemos 29 países invitados tienen que ser este todos de el estar en el ranking del board amateur ranking que es este pues una un network donde se anotan las federaciones y ahí van poniendo los puntos de cada jugador se invitan a los dos mejores jugadores de cada país entonces como ustedes saben bueno tenemos este año participando álvaro artis y a paul chaplet tienen que tener condición de no profesional o sea tienen que ser amateurs y el país sede puede recibir hasta seis espacios si hay federaciones que no mandan delegados van los van rellenando también entonces así es como van llegando hasta 108 jugadores bueno amigos les contamos que este torneo por eso nos interesa muchísimo además de tener el prestigio del evento que está bien organizado a reserva ponchal este como visor a guanacaste a costa rica y a la federación este es importante para nosotros traer este este evento ya que se permite envío para más de ciento por ejemplo a cuatro países es una ciudad prácticamente donde está la televisión tienen grúas antenas de satélite y nos permitieron el ingreso al cuarto edición donde está uno de los directores de cámaras que también el director de augusta este evento no no